Bueno, y estamos aquí en el SIC con Natalia, con Julieta, que si bien no fueron las personas que estuvieron anoche en el momento de la guardia, en el momento de la atención de este parto, pero sí saben y están enterados obviamente de lo que ocurrió y de cómo sucedió este hecho. Muy buen día, chicas, ¿cómo les va? Hola, buenos días, Estela, ¿cómo estás? Acá estamos contentos, emocionados por, bueno, la llegada de un bebé en el SIC. El tema es querer aclarar con la población, que es un centro de atención primaria, donde no estamos con la complejidad de una atención de parto. Por supuesto que no se va a dejar el paciente sin atender, la primera atención se le va a dar como primer nivel que somos y después la idea es poder trasladar a un efector con mayor complejidad. ¿Es el cuarto nacimiento acá en el SIC? Es el cuarto nacimiento en el SIC. Nosotros tenemos dos obstetras que atienden los lunes y los jueves. La idea es que las pacientes que se atienden en el SIC estén en contacto con los obstetras, que se comuniquen con ellos, que tengan esa relación de ante una pauta de alarma, cómo responder. Y bueno, van a ser atendidos, la atención se le va a dar. Quiero eso que quede bien claro, pero la verdad que no estamos preparados para partos. Doctora, en este caso, si bien no estuvo presente, tiene conocimiento de cómo fueron los hechos, ¿no? Esta chica venía, primero, es de General Lagos. Sí, tengo entendido que sí. Si no la conocí yo, no estuve con ella en el momento. Sí nos parece muy importante destacar que cualquier mujer o cualquier niño o cualquier persona que esté en situación de una emergencia puede venir a este lugar y que va a ser recibida sin ningún problema. Eso tiene que quedar clarísimo. Cualquier mamá en una situación de emergencia o en un parto que no estaba esperando, puede venir. ¿Cuál es el tema con esto? Las organizaciones internacionales, tanto UNICEF como la Organización Mundial de la Salud, sugieren que los partos sean institucionalizados. Institucionalizados correctamente. Eso es para preservar todos los derechos de la mamá y del recién nacido. Incluso cuando una mamá tiene todos los controles durante los nueve meses del embarazo, puede haber cosas en el momento del parto que nos agarren desprevenidos, que son imprevistos, y para eso tiene que haber una maternidad con todos los requerimientos necesarios, que bueno, no voy a aburrir a la gente con las cuestiones técnicas, pero sí, por ejemplo, una sala de neonatología con incubadoras por si al niño le pasa algo. La posibilidad de que la madre tenga atención quirúrgica inmediata, un quirófano, bueno, por las complicaciones que se conocen. Antes las madres, cuando no había tantos recursos y tantas tecnologías, había muchas muertes maternas en los partos, y por eso hay que asegurar un parto que sea respetado, que es lo que se viene hablando de hace mucho tiempo, que la madre tiene el derecho a elegir cómo, dónde, de qué manera, con qué medicación, pero también tiene que ser seguro, y para eso tiene que ser una institución que tenga todos los medios. Así que la recomendación es, para cualquier mujer que esté buscando un embarazo, que consulte con un médico, para aquella que se sabe embarazada, que vaya a todas las consultas trimestrales, y además, si es un parto de alto riesgo, en una paciente que puede ser, por ejemplo, diabética o hipertensa, que tiene cuidados mucho más estrictos, y que por supuesto, si no se pudo hacer nada de eso, si no llegó a los controles por la razón que sea, nosotros acá la vamos a recibir y vamos a brindar la mayor y la mejor atención posible, teniendo en cuenta que los recursos en este lugar son limitados porque es un centro de atención primaria. Claro. Yo tengo entendido que, en este caso, la chica había concurrido a control por la tarde, y que bueno, estaba todo perfecto, y la mandaron de regreso a su casa, ¿no? Es cierto. Noelia es una paciente que atendió todos los controles mensuales, se hizo con Arirplaz en Sotia, acá en el centro de salud. Ayer tuvo su atención, a la tarde tuvo dolores, empezó con cintos, síntomas, bueno, fue al Hospital Provincial de Rosario, y en el Hospital Provincial la mandan a su casa a las 11 de la noche, una de la mañana ingresó acá con 5 centímetros de dilatación. Queremos también destacar la salud que se está haciendo cargo del Estado local, siendo un tercer nivel el Hospital Provincial, me parece que, bueno, tendrían que haber tomado otra pauta de alarma y no enviar a la paciente de vuelta. Claro, sabiendo que hay varios kilómetros, ¿no? Hay un pueblo que parece que estamos muy cerca de Rosario, pero en una emergencia no estamos tan cerca. Claro, claro. Y bueno, por la noche ya, ella, lógicamente, vino entonces hasta aquí. Habría venido directamente, supongo que, porque bueno, como decía Natalia, si bien uno piensa en la cercanía, puede ser de 30 minutos, uno dice en 20 o 30 minutos uno puede llegar rápido, no están los medios a la velocidad o en el tiempo que uno quisiera, y quizás cuando ella se dio cuenta ya estaba en el momento del parto. Sí, es importante en esto tener en cuenta que el trabajo de parto es sumamente variable, depende de cada mujer, de cada momento. A veces hay trabajos de parto que duran 36 horas y otros trabajos de parto que duran minutos, 30 minutos, 40 minutos. Tenemos entendido que este fue algo así, ¿no? Como muy rápido, no podían enviarla de nuevo a Rosario porque ya la dilatación hacía que el bebé pudiera nacer en cualquier momento. El médico que la recibe, la recibe con 5 centímetros de dilatación, se avisa al servicio del CIE, que trabajamos en forma conjunta, que respondieron enseguida, pero la verdad, y se pidió un remis también, pero el médico la vuelve a revisar y ya estaba alumbrando el bebé, entonces, bueno. No se podía enviar a Rosario con una ambulancia. Eso lo queremos destacar. Nosotros no es que ingrese una paciente a punto de parir a su hijo, la vamos a enviar, se le va a dar la atención, pero es para el cuidado de la mamá, del bebé y que todo termine bien. Se tomaron realmente todos los recaudos, ¿no? Se le dio atención, no ha sido aquí, pero estaba la ambulancia en la puerta, es decir, estaba todo preparado. La ambulancia estaba en la puerta, llegó enseguida y apenas nació Camila, fue derivada. Así se llama. Se llama Camila. ¿2,6 kilos puede ser? Vos sabés que, bueno, la información que tenemos no es oficial, hoy a la mañana, bueno, tuvimos con algunos familiares algún contacto, pero no fue directo con la mamá, porque la queríamos dejar descansar, pero sí, 2,6 kilos. Y por suerte, todo bien. Todo bien, todo bien la bebé, todo bien la mamá. Chicas, felicitaciones a ustedes y a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias.